Ya mucho he aguantado Con todos los problemas que me das Voy a perder toda mi clientela Y todo lo que he ganado Por tu culpa Nunca habías pagado tanto por una mujer que no me sirve para nada Mira Alba Alba Te estoy hablando ¿Qué te he dicho de cuando te estoy hablando? Que me pongas atención Si te haces la tonta Es porque sabes por qué te voy a regañar Ya los clientes me han puesto muchas quejas de vos Bien sabes que tenés que cumplir con el trabajo Tenés que hacer lo que te digan Yo no quiero reclamos por vos Don Eliseo pero usted Más que nadie sabe que Yo no quiero estar aquí Yo no estoy aquí por necesidad Ni porque necesito ese dinero Sino porque usted me manda que esté aquí Y usted bien sabe que no quiero estar Ni irme con esa gente Pero y que le toca Ya está aquí Hágale frente Ya no puede Así que No quiero escuchar quejas de usted otra vez Porque si no me va a conocer por las malas Y sabe bien que lo soy Mira Me siento apenado con vos ya sabes el asunto yo sé que el producto no te está dando buen resultado pero como comprenderás existen factores lo que hice fue arreglar porque eso se trata de yo conozco tu punto y ya hablé con estos bichos se va a resolver ahí ya no va a haber pero yo sé que tu comisión confiemos porque ya ves que aquí pagamos papel pero otra vez y de esa tarta y cuidar a los clientes albita pasa algo don Eliseo no, tranquilo no, tranquilo esta tarta no, 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 no pero otra vez no, no, no no, no 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 ¿Todavía no agita?